Se ilumina el estudio de la Radio Río Davia en este día tan especial, Día de la Radio, porque llega el señor Babi Echecopá. Hola, Babi, ¿cómo estás? Feliz día, querida. Señor Nelson Castro. El placer, me hablan muy bien de nuestro pase, la gente que logra escucharlo. Me habla barro. Qué bueno, qué bueno. Yo también tengo muchos comentarios. Le digo a la gente, nos divertimos tanto. Está vendido el pase este, nos tienen que dar un pedazo. Claro, porque podemos hacer un paso tipo Feynman. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Alguna noticia? O hacer toda esta catarata que desparrabamos de talento vos y yo. Donde dejamos de lado la popularidad y el éxito que hemos tenido en la vida y nos ponemos al servicio del micrófono. Totalmente, totalmente. Es así, ¿no? Absolutamente, como siempre. Como siempre digo, lo nuestro es un sacerdocio, querido. Sí, qué maldito. Nos podríamos haber enamorado de otra cosa y no del micrófono. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal el día? Mirá, si te digo bien, te miento. Si te digo mal, te miento. Porque no, estoy... Igual que ayer, estoy tratando de descifrar el país. Bueno, eso puede llevarte una vida y más. Pero, ¿vos sabés qué? No llego... ¿Cómo te puedo decir? No llego a pegar la vuelta entera. Esperá que acá hay un tipo que me está tocando a Maggie. No la toques, no hace falta tocarla para hablarle. Estas radios son desastres. Pero, escúchame, no entiendo nada, Nelson, cada día entiendo menos. Bueno, no sos el único. Lo único que sé es que se van agotando los tiempos. Sí. Los tiempos van pasando, ¿no? Porque inexorablemente. Sí, claro, claro. Y hoy le decía a los chicos, acá recién, que le tuiteé al presidente esto. ¿Querés que te dolea, cortito? Decime, decime, dale. Cuando nadie ría con tus dichos, cuando nadie se alegre de tus amores, cuando nadie crea en tus promesas y se vuelvan locos con tus fotos en tus viajes, cuando se terminen los cheques en blanco y los alcahuetes de la mesa chica no sea suficiente y quede el último paquete de fideos en la despensa, este viejo y jodido periodista te va a acompañar para que llegues. Qué bueno. Qué linda. Me salió. No, muy sensato, muy sensato. Creo que lo más sensato de estos días. A ver si alguien le dice o lo lee y dice, bueno, mira, a Nelson, a Bavi, le voy a dar bola que son más grandes, que tienen más experiencia y voy a empezar a bajar los cambios y voy a entrar más despacio en las curvas. Porque creo que viene muy acelerado el muchacho. Sí. Y sigue al mismo ritmo que los primeros días. Y viste que los primeros días Menem andaba con un loro al hombro en el Menemóvil, salía en bata, en calzoncillos, pero después hay que ponerse los pantalones y ser presidente. Yo creo que Javier necesita arrancar, hablar una vez por semana en una cadena de 10 minutos, contarnos lo que pasa, dónde estamos, cómo vamos. Eso es lo que me pierde a mí. Claro, claro. No, no. Decirse una gran verdad, digamos. Ayer lo habíamos hablado, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Es decir, si no hay búsqueda de acuerdo, de consenso, si te peleás con todo el mundo, no construís nada. Nada. Recién Rodrigo Porto, que estaba ahí en una convención de un grupo de empresarios, te contó lo que le dicen, por supuesto, en el off the record. Nadie se anima a decirlo. Pero alguien que le decía, le digo, mire, si todo lo que hay es pelea, acá, más allá de algunos grupos que vienen, viste, el de la minería, estos aquellos que son grupos muy específicos, inversores, importantes sistemas, no viene nadie, porque nadie viene a un país así de loco, por más que tenga las mejores leyes, ¿no? Además convengamos que la minería viene porque viene más a llevarse que a traer, pero... Por supuesto, por supuesto, por supuesto, obviamente. Pero igualmente, yo no puedo hablar de Cristina, porque de Cristina está todo dicho, o sea, si los jueces no hacen nada... Absolutamente. ¿Entendés? No hay nada más. Absolutamente. Estamos viviendo la era Millet, y hay que hablar de la era Millet, pero que nos dé títulos, no da títulos este presidente. Totalmente, lo único que genera título es que hoy descalificó a fulano, ¿no? Ya una vez produce impacto, a la cuarta vez, cuando te dice de general o fiscal lo que le dice, él te resbala, te resbala, porque le digo, bueno, mirá, sí, ya no llamaba la atención. Yo quiero ver los hechos. Aún en este momento, en donde las encuestas... Ayer, hoy vi alguna más o menos seria, vamos a ponerla así, porque yo te creo de todas, que marca una continuidad del apoyo. Pero, digamos, un apoyo en donde la gente está esperando, es decir, nadie tiene una realidad de mejora, ¿no? No, es bueno, tal cual. Y además, todo tiene un tiempo, ¿no? Yo no estoy impaciente, porque dentro de todo vos y yo ganamos bien, y comemos todos los días. Pero miro, espera un poquito. May, dejá de cortar pan y hacer ruido, por favor, mi amor. Estamos... No, trajo un queso de campo y trajo un pan y está cortando, ¿viste? Qué divertida, para festejar el día de la radio. No se dan cuenta, ¿viste? Es movilera. No, levanté... El cerrucho del cuchillo, sale al aire, me duele, no. Me dice que no se escuchaba. No, bueno, se escucha, se escucha, se escucha, no corren. Es para los papeles. Hay una cocina, ya sé, mi amor, hay una cocina. Pero, claro, si querés matar un pollo acá arriba de la mesa, en el pedal. Pero es eso, ¿viste? Todo... Es más, me encantaría poder tener noticias de él, que me hablen bien, ¿viste? Y decir, qué bien lo que hizo hoy Javier, muy bien con esto, muy bien con el otro. Pero hay muchos días que no hay muy bien. Tampoco hay bien. No, claro. Obvio. Y entonces, si no genera título... Hoy hubo una buena noticia, que es este anuncio de que se va a bajar el impuesto al país. Y cada vez que se baja un impuesto es una cosa muy buena. Pero viene todo contaminado por ese ruido permanente que, obviamente, Millet quiere hacer. Que él quiere... Es lo que demuestra que se está peleando con todo el mundo. Hay que decirle, mire, vos dijiste una cosa muy importante. Tiene que ser presidente. Un presidente no hace eso. Hoy me encontré, por ejemplo, y te juro que no es... Bueno, vos sabés, no es campaña, ni es sobre, ni nada de eso. Hoy me encontré con una señora en el supermercado de Acasuso. Me pidió por favor, encarecidamente. No, olvídese. Yo no la conozco, no tiene cara, no tiene nombre. Pero el comentario fue este. Mi marido murió después de un asalto. Yo tenía dos mansiones en Martínez y teníamos avión particular. Hoy vivo en un departamentito acá sobre el Libertador, sola. Mirá. Me dijo la mujer. Le digo, ¿qué opinás de mi ley? Que el grupo de amigas mías, señora de 65 años, 70, no lo va a volver a votar. Mirá. Y eso me llamó la atención porque te estoy hablando de un lugar caro de Martínez, Libertador. Sí, 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 mirá. No estamos hablando de la Villa La Cava, donde la gente es humilde y la puede engañar un peronista. Entonces, realmente, creo que hay que empezar a ver, a escuchar el viento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y esta mujer me decía, oye, no es culpa de mi ley, a mí me fundieron los Kirchner. Pero, pero, soy jubilada. Claro, claro, claro. Y éramos ricos, me dijo, vivía en la calle Las Heras. Ah, dice, le vendí la casa a un político. Digo, que esto me lleva a la reflexión, que viste como los políticos se van quedando con los aviones de los privados, las casas de los privados. Sí, claro, claro. Las casas en Puerto Madero de los privados. Venden los privados y compran los políticos, ¿no? Claro, claro. Tremendo, tremendo. Por eso digo, yo el gobierno lo veo con esa propia soberbia del poder, ¿no? Así, bueno, no, la gente nos apoya. Tengan cuidado, tengan cuidado con este apoyo de la gente, que tiene un límite, ¿eh? No, y además, hace algo para volver a cautivarme, ¿viste? Porque... Así es. Nosotros, por ejemplo, el público, lo tenemos que cautivar todos los días, salir todos los días a enamorarlo. Y no porque un día no fue bien, y vos sos Nelson Castro y yo soy Babi, no hablamos, venimos y no decimos nada. No, todos los días hay que inventar, hablar, leer. Y esto, el presidente también, y no hace nada para cautivarnos de nuevo. Sigue hablándole a la tribu. Por supuesto, es así. Es un problema enorme, ¿eh? Es un problema enorme porque además, como vos bien lo dijiste, uno lo recibe en la calle. Uno camina a la calle, ¿no? Estaba escuchando esta rieta ahora, tengo miedo por mi vida. ¿Te das cuenta que no saben ser diputadas? No, pero por supuesto, no. Tilingas, tilingas, tilingas. Entendés, tilingas. Lo que está pasando es de una psicopatología, es tremenda, porque las cosas que se dicen los propios, vos decís, pero, escúchame, es una bolsa de gatos. Además. Pero claramente, ¿no? Arrietas tiene miedo por su vida, cantaba con un pájaro en la cabeza, es como que le declaró la guerra a Putin, si nunca hizo nada. Por supuesto. ¿De miedo de qué? ¿Quién le va a hacer algo? Por supuesto. Por supuesto. Bueno. Es tremendo, es tremendo. ¿Vos te diste cuenta que en este país lo único que va quedando a flote con dignidad moral somos vos y yo? ¡Qué divertido! Un beso grande. Un beso grande. Gracias, un saludo para todo el equipo. Feliz Día de la Radio. Buen programa, ¿eh? Sí, quiero. Sigan con Mami en Rivadavia. Un beso. Un beso. Un beso.